El candidato independiente a la presidencia municipal de Benito Juárez, Isaac Janik Salaniz, anunció este martes que renunciaría al dinero que le toca y que otorga la autoridad electoral a los candidatos o coaliciones para el financiamiento de sus campañas. En su caso serían alrededor de 182 mil pesos, mismos que dijo en conferencia de prensa serán destinados la mitad para una asociación civil y el resto para una fundación. Además, invitó a los candidatos a hacer lo propio para que ese dinero no sea utilizado en basura electoral, sino en favor de los ciudadanos. El candidato independiente informó que ya ingresó la solicitud ante el Instituto Electoral de Quintana Roo para que les entregue el recurso a las asociaciones beneficiadas que saldrán a través de una consulta pública. Consideró que esta decisión, lejos de ponerlo en desventaja, le favorecerá pues la gente ya está harta de los partidos políticos y con la suma de esfuerzos, así como logró las firmas para ser candidato y con el apoyo de algunos empresarios, podrá desarrollar su campaña sin problemas. Aclaró que no lo hace como medida populista y para que la gente crea que es una buena persona, sino por ser congruente con lo que dijo al momento de buscar el apoyo ciudadano. Veremos cuál es la respuesta de los otros candidatos y si alguno de ellos renuncia a los recursos.